WUTAN CLAN A otro nivel, solo date cuenta Que como tú quieras, solo date cuenta A Chantal y Principal, Monti, Kaki, Yeyan Siempre estamos listos, solo date cuenta Lo que digo yo Si con el WUTAN CLAN Ya no hay quien pueda Quieren guajar Y no hay quien pueda Con el WUTAN CLAN Ya no hay quien pueda Quieren guajar Y no hay quien pueda Y si yo no quiero que le vamos así Métese la Si se mete con la barra que le vamos a hacer Métese la Y si yo no quiero que le vamos a hacer Métese la Si se mete con la barra que le vamos a hacer Métese la Métese pa' que te duela 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 Si con el Butanclay ya no hay quien pueda Bien guay, no hay quien pueda Con el Butanclay ya no hay quien pueda Bien guay, no hay quien pueda Mieblan de vuelos, pero nadie entra creyendo en malo Pero en la calle siempre hacen papeles de malo Si quieres bronca, como me gusta, vamos para el cuero Butanclay Sobre lo que debo su mani, su mani, que tan cero Parecen niños que me hagan negocio, no lo estemos Bien guay, no hay quien pueda Solo date cuenta, Butanclay a tape, solo date cuenta A otro nivel, solo date cuenta Que como tú quieras, solo date cuenta Pachandali principal, Montecan, Kiyerian Siempre estamos listos, solo date cuenta Lo que digo yo Si con el Butanclay ya no hay quien pueda Quieres guay, no hay quien pueda Con el Butanclay ya no hay quien pueda Tienes guay y no hay quien pueda Y si yo no lo quiero, ¿qué le vamos a hacer? Métesela Si se mete con la bala, ¿qué le vamos a hacer? Métesela Y si yo no lo quiero, ¿qué le vamos a hacer? Métesela Si se mete con la bala, ¿qué le vamos a hacer? Métesela 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 ¡Gracias!